Ahí está el Tower Bridge en el Río Tamesis y vamos a entrar a uno de los pubs más antiguos que hay justamente aquí en la parte de City of London así que vamos a disfrutar la verdad de cómo se come el famoso Fish and Cheeks Ahí están las cervezas que hay los precios, miren por ejemplo de a 5.45 libras de a 4.68 las botellas de a 18 libras que se asemeja a una librería aquí también te puedes venir con todos los rodillos echar una cervecita y unos Fish and Cheeks y ahí llegamos a Deliberty Bond aquí ha tratado de conservar un poco cómo eran estos famosos centros de consumo de cerveza de esta zona de Londres ahí está incluso uno de los cuadros de lo que pasaba antes porque estamos a espaldas del Castillo de Tower of London que da en una de las partes icónicas del centro de Londres hasta las puertas de los baños en este pub son como medievales aquí tienen la oportunidad de tomar la cervecita con sus amigos y paint algunas más papas oh yeah british todo listo aquí pegándole al viático papá en uno de los pubs más tradicionales evidentemente modernizados atrasito de la torre de Londres en la parte del Tobal Bridge aquí andamos los famosos chucharitos las papas y el Fish and Cheeks conseguimos y una linda cervezura así que vamos a meterle candela que bonito como buen pop todo el tipo de cervezas que puedas tener hasta las mexicanas las gabachas pero aquí están las importantes las que te van sirviendo que trabajan aquí de la zona y así como este lugar puedes encontrar no miento miles miles miles